En primer lugar, mi nombre es Denny Javier, tengo 18 años, soy de El Salvador, departamento de Los Bancos. Mi destino era Estados Unidos. La verdad, trabajar. Es lo que más me gusta, es lo que he hecho desde 11 años. No tuve juventud, siempre me dediqué solo a eso, porque la verdad, yo tuve una niñez así como creo que la mayoría ha tenido, de que sufrimiento, pobreza, falta de alimento, todo eso a mí me hizo ver y mejor dije yo no, mejor dije voy a trabajar honradamente, voy a caer bien para que me ayuden, para que me pasen cosas buenas. Hasta el momento si no me ha pasado que era algo que, arriesgado, me ha ido bien, me han tratado bien, me ha hecho comportar con la gente mayor también. La verdad, quería, no sé, buscar un mejor futuro en el otro lado, así como inmigrante, pero la verdad es que al ver las cosas como están, no sé, me hizo cambiar de opinión y Diosito sabe por qué lo hace. Así que mejor vamos de regreso para nuestro país.